El portal El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Albacete, Agustín Moreno, ha presentado en estos días la moción que se debatirá el próximo jueves en el Pleno de la Diputación, en la que se propondrá la adopción de medidas encaminadas a garantizar la autonomía municipal en el Plan de Obras y Servicios. Tiene que entrar en el Pleno del próximo jueves y esperamos que el Partido Popular tenga buena disposición y acoja nuestra ayuda. Antes de las Navidades y según compromiso del área de Hacienda Municipal, el Ayuntamiento de La Roda abonó casi el 50% de la deuda existente con los funcionarios de la Policía Local, cifrada entonces en 100.000 euros, de los que ya se han abonado unos 43.000. Y es verdad que a la Policía Local les debemos unas mensualidades que no de la nómina base, de la nómina ordinaria, pero que sí que se le deben unos retrasos que tenemos en materia de horas extras. El segundo, instar al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para que se manifieste en contra de la instalación de almacenes de residuos nucleares en nuestra región, concretamente en Villar de Cañas. Tercero, que el grupo del Gobierno del Ayuntamiento de La Roda se manifieste en contra de la instalación de un ATC en Villar de Cañas, dada la cercanía de este municipio con respecto a La Roda. Nosotros no queremos que haya un cementerio nuclear o un almacén temporal centralizado de residuos nucleares cerca de nuestro pueblo. No creemos que sea una infraestructura positiva y que genere externalidades positivas y por tanto nosotros estamos en contra de que... No la vamos a aprobar por varios motivos. El principal de ellos es porque es una propuesta puramente demagógica. Demagógica porque está carente de sentido común de lógica, que no se apoya en ningún criterio técnico económico y es por eso que está vacía de contenido. En el baile del 25 aniversario del Carnaval de La Roda, celebrado el pasado sábado en la Caja Blanca, se procedió a la entrega de reconocimientos a las comparsas de la localidad. La máscara de plata se entregó a aquellas que han cumplido 25 años, la máscara de bronce a las que han alcanzado los 10 años y la máscara verde para las comparsas de creación más reciente de 5 años. A partir de la presente edición del Carnaval, las comparsas que vayan superando los 25, 10 o 5 años de participación en nuestros carnavales, recibirán un pequeño recuerdo que identificará la antigüedad de su participación en los Carnavales de La Roda. Con una diferencia económica en el pliego de condiciones de tan solo 50 céntimos de euro, la empresa de Juan Francisco Toboso volverá a gestionar el campo de césped del Complejo Deportivo Guillermo García López, aunque con diferencias sustanciales. Se cumplió hace unos meses el contrato en vigor que existía para la conserjería de estas instalaciones del campo municipal de deportes y por lo tanto se tuvieron que redactar un nuevo pliego para adjudicar unas instalaciones que se han visto incrementadas en los últimos tiempos con los campos de césped artificial. El Ayuntamiento ha cometido en las últimas semanas la renovación por cuatro años de los contratos de mantenimiento y explotación del campo municipal de deportes, del pabellón Tomás Navarro Tomás, de la Casa de la Cultura y del Centro Multifuncional La Caja Blanca. Pues de momento, sobre todo para los niños y ahora en las fechas que entran en Semana Santa, a ver si podemos estar en el mundo hinchable para los niños, para que vengan a pasar el fin de semana aquí con la familia. Ante la noticia del abandono del local donde estaba ubicado el Centro Joven, el Grupo Municipal Socialista ha emitido un comunicado en el que manifiesta que esta medida no es sino la consecuencia de una mala gestión y de una ausencia de políticas hacia la juventud. Sí, es un cierre del Centro Joven Alcazul, pero en toda regla. No es que critiquemos el cierre o el traslado, es que en marzo de 2010, que se prorrogó por última vez el contrato, el Grupo Socialista ya advirtió que el coste de este alquiler era muy elevado. Ayer tarde quedaba inaugurada en la sala de conferencias de la Casa de la Cultura la exposición Aquellos Maravillosos Años 60, una apuesta por recordar aquella década a través de elementos que la caracterizaran. La década de los 60 marcó unos hitos históricos que ya no se han vuelto a repetir. El alcalde de la Roda y senador Vicente Aroca ha sido nombrado portavoz de comercio de la Comisión de Economía y Competitividad de la Cámara y vocal de la Comisión de Cultura. El martes pasado estuvimos en el Senado, nos reunimos todos los senadores y bueno, pues allí ya tuvimos un primer pleno y luego por la tarde se constituyeron lo que eran las 31 comisiones de trabajo que va a haber en el Senado. En la octava gala del deporte, la Roda tuvo una gran representación rodense. Al margen de la Roda Club de Fútbol que recibiera el premio a Mejor Equipo de la temporada, otros dos deportistas, el atleta David Castro y la promesa del ajedrez Álvaro Buendía, también recibieron sendos reconocimientos. En la que tres deportistas, dos deportistas y un club, como han sido Álvaro Buendía, David Castro y la Roda Club de Fútbol han sido reconocidos cada uno en su entorno. La Roda Club de Fútbol ya tiene un nuevo fichaje, se trata de Adrián Benalte, extremo de 22 años que se formó en la cantera del Villarreal para proseguir su formación en la del Valencia, en cuyo juvenil la división de honor comenzó a despuntar. Si de algo destaco es por la velocidad, la verdad que bien, el equipo, sí que es verdad que lo he seguido por internet, el grupo es muy atractivo. Un atentado contra nuestra sanidad, en la que no se genera una alarma innecesaria, en la que se dice cuál es la realidad, en la que se dice que se van a privatizar, que se va a hacer gestión privada de hospitales que han sido pagados con el dinero de todos los ciudadanos, hospitales de los que nos sentimos muy orgullosos. La pasada semana la Diputación Provincial presentaba el nuevo Plan de Obras y Servicios 2012-2013 y el Plan de Financiación Municipal, que pone a disposición de los ayuntamientos casi dos millones de euros para saldar deudas de inversiones anteriores en materia de obras. Sí, bueno, en un principio lo que hace Diputación de cara a estos próximos dos años es sacar una convocatoria única, saca una convocatoria para 2012-2013 en la que lo que hace es unificar el importe total. A finales de diciembre la octava gala del deporte de Albacete premió a decenas de clubes e instituciones provinciales y reconoció la excelencia del jugador albaceteño Andrés Iniesta, quien pasará a dar nombre a esta gala deportiva. En la misma la Diputación Provincial, organizadora del evento que el pasado año no iba a llevar a cabo, reconoció la trayectoria de la Roda Club de Fútbol. Pues una satisfacción y un reconocimiento a lo que estamos viviendo últimamente con nuestro club, ¿no? Se han fijado en nosotros por la trayectoria deportiva. Con una gran chocolatada, esta mañana el Colegio María Usiladora han celebrado la Festiva de Don Bosco, fundador de la orden a la que pertenecen las hijas salesianas de Don Bosco, que el pasado año celebraran el 125 aniversario de su llegada a España y que llevan 68 años en la Roda. Dentro de dos años celebramos ya el 70 aniversario de este colegio. Bueno, en primer lugar fue el Ave María y luego lo cogieron las hijas de María Usiliadora. Y bueno, pues hoy, un 31 de enero, es un día emblemático para toda la comunidad salesiana. Hoy ha quedado inaugurada una muestra itinerante que recorre la región para dar mayor difusión al trabajo artístico de 23 jóvenes de la región. Una muestra que se podrá visitar hasta el próximo 10 de febrero en la Casa de la Cultura. Pues un año más estamos celebrando la exposición de jóvenes artistas de Castilla-La Mancha. Siempre se exponen las obras del año anterior. El pasado martes el Ayuntamiento de la Roda acogió el primer pleno del año 2012 en sesión ordinaria correspondiente al mes de enero, en el que se aprobó por unanimidad la propuesta de la Alcaldía de la celebración de un acto de reconocimiento a la Asociación de Amigos del Carnaval de la Roda. En 1987 un grupo de jóvenes entusiastas de la Roda emprendió una feliz aventura del impulso, trabajo, esfuerzo e ilusión de este grupo de amigos y amigas que posteriormente se unieron bajo la denominación de Murla del Carnaval. La Escuela de Fútbol Base de la Roda está demostrando tener una gran creatividad a la hora de buscar iniciativas con las que poder financiar su mantenimiento. Así han puesto a la venta internamente mil calendarios a tres euros, un dinero con el que se costeará la comida de final de temporada de junio. Hicimos un calendario pequeño de bolsillo, que era este, pero a los niños le hicimos con su persona, digamos, y por detrás lleva el calendario. El escritor y dramaturgo rodense Pedro Manuel Villora sigue trabajando en sus proyectos literarios y teatrales que de momento le han permitido estrenar sus obras en toda nuestra provincia. En estos momentos, tras haber pasado un año en la Academia de España en Roma, ha vuelto a su trabajo como profesor de teoría teatral en la Real Escuela Superior de Arte Dramático en Madrid, a la vez que sigue escribiendo. Ayer, la 2 de Televisión Española emitía un reportaje sobre la interesante vida de la actriz y cantante Imperio Argentina, de la que Pedro Manuel Villora escribiera sus memorias. Hay que pensar que Imperio no ha estado siempre en Candelero, ha atravesado grandes épocas de ostracismo. Juan Melchor Bosco, quien ha conocido como Don Bosco, nace en Ilvecchi, por entonces Reino de Piamonte, hoy Italia, el 16 de agosto de 1815. Fue un sacerdote católico, educador y escritor italiano. Fundó la Congregación Salesiana, el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, la Asociación de Salesianos Cooperadores, el Boletín Salesiano y el Oratorio. Pues mira, Juanito Bosco, que así le llamaban de niño, a los dos años se quedó huérfano. Ayer martes por la tarde se presentó en rueda de prensa la cuarta ruta de bicicleta todoterreno Villa de la Roda, incluida por primera vez en el circuito provincial BTT-Diputación de Albacete y que tendrá lugar este domingo, día 5 de febrero, en La Roda, donde arranca el circuito provincial esta temporada siendo la primera carrera del calendario albaceteño. La presentación de la prueba corrió a cargo del presidente del club, Bois Obrao, Fernando Toboso, y del concejal de deportes, Eduardo Sánchez. Por vez primera y gracias al trabajo conjunto del excelentísimo Ayuntamiento de la Roda y el club BTT-Bois Obrao, la competición del próximo domingo formará parte del sexto circuito provincial BTT. ¡Gracias!